Ella es una mujer preciosa que a los hombres encarcela Pelo negro, piel canela y entre todas una diosa Su paso bien altanero, su orgullo una roca enorme Su pasatiempo favorito era jugar con los hombres Él también era buen tipo, todo un rey en la barriada Dominaba a las mujeres, las amaba y las dejaba Él sabía de esta diosa, que era bella y muy coqueta Era hermana de su amigo, y eso siempre se respeta Oye, eso siempre se respeta Y un día sucedió, la diosa anunció su entrada Y el rey de la barriada, sonriente la aceptó No sin antes predecir, que esa rosa vanidosa Pronto se iba a convertir, en una fiera celosa Diosa, curiosa, diosa, celosa Diosa, curiosa, diosa, celosa La diosa anunció su entrada, altanera y vanidosa Pero el rey la convirtió, en una hembra amorosa Oye tú, no juegues, pienso esto Problemas jugar con candela, tú no debes Dirán que te quemas Yo tengo a Chepa a las niñas El amor lo hago ya diario Dursura llevo en mi piel Y me la entrego en mis labios Oye tú, no juegues, pienso esto Problemas jugar con candela, tú no debes Dirán que te quemas Tu lática dio con grises Y de sensual piel canela Yo te lo voy a advertir Te va a coger mi candela Oye tú, no juegues, pienso esto Problemas jugar con candela, tú no debes Dirán que te quemas Vivo la vida entre amores Uno me da, otro me quita Salgo siempre victorioso Pues mágica es mi varita Música Y es que a ti te falta Lo que a mí me sobra Un maravilla de cultura Lo que a mí me sobra Oye soy ciclón, soy tempestad Lo que a mí me sobra Soy palabra, soy venda Lo que a mí me sobra Arcoiris que vislumbra Lo que a mí me sobra Soy un sol de amanecer Lo que a mí me sobra Soy noche y atardecer Lo que a mí me sobra Quizás yo te pueda dar mujer Lo que a mí me sobra Música 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 ¡Gracias!